Tal como les había adelantado hace unos días, tenemos otra novedad respecto de las instalaciones para el trabajo de nuestro personal policial, que la verdad viene haciendo un excelente trabajo en el distrito y no podemos menos del Estado ir acompañando esto, es un ida y vuelta. Vamos haciendo un gran esfuerzo desde los vecinos de Punta Alta, con recursos también municipales para acompañar este proceso, y en este caso hicimos la verdad que una importantísima y vieja demanda que tenía la comunidad de Villa Arias, de tener un destacamento en las condiciones que se merece la comunidad, un destacamento que tenía una precariedad importante. Nosotros iniciamos en la gestión, refuncionalizar todos los destacamentos, así que hicimos Peguenco, hicimos Bajo Hondo, el otro día habilitamos un nuevo destacamento, una nueva presencia en Nueva Bahía Blanca, también hace unos días la refuncionalización de Zona Norte y hoy para nuestra gente, Villa Arias totalmente refuncionalizado, van a ver, no sé si recordarán cómo era la instalación esta anterior, pero quedó totalmente refuncionalizado, básicamente para que puedan trabajar mucho mejor, no hay duda del sacrificio que hace el personal para adaptarse a cualquier condición, pero tampoco desde la política, desde la conducción, podemos abusar de eso, tenemos que más allá que el personal trabaja con las herramientas que tiene o sin las herramientas, de hecho han demostrado que siempre venían haciendo un buen trabajo en el lugar tal y como estaba, bueno, pero no podemos abusar de eso y le tenemos que dar las mejores herramientas, así que de la Dirección de Seguridad se ha hecho un gran trabajo, se ha coordinado para tener el destacamento que ahora van a poder conocer. La gente de carpintería y además de la gran familia policial que se suma al trabajo de los efectivos ayudando a que se llegue a este resultado tan esperado por todos. El otro día veíamos el hijo, no sé de quién será, el hijo del personal policial pintando, así que la verdad que se ve que es un desafío que lo incorporan, no solamente como profesionales que son, sino también familiarmente, y el otro día veíamos, había, no sé quién será, el niño de alguno de los efectivos de acá acompañando al papá con un pincelito, completando algún detalle que no estaba previsto en la obra, así que la verdad que felicitaciones y bueno, esto es para que puedan seguir haciendo el trabajo que vienen haciendo, pero con mejor infraestructura.